En Hilo, tres muertos y dos heridos fue el resultado del despiste de un automóvil en la carretera costanera. Los accidentados se vienen recuperando en el hospital John Kennedy. Tres personas muertas y dos heridas fue resultado de un accidente de tránsito ocurrido al ingreso de la ciudad de Hilo. El suceso se produjo luego que el vehículo Hyundai Sonata de placa BK8346, conducido por Rubén Alcides Vilca Vilca, perdiera el control de la unidad e impactara con un poste de alta tensión en el kilómetro 4,5 de acceso a Hilo. El auto de servicio interprovincial provenía de la ciudad de Tacna. Lamentablemente, a raíz del violento impacto, un cable de alta tensión cortó el lado izquierdo del vehículo, originando la muerte instantánea del chofer y de dos de los pasajeros, quienes fueron identificados como Gerli Luis Valdivia Tejada y Carlos Alberto Sáenz Cárdenas. Mientras que Angélica Oda Machaca e Igor Luna Huiza fueron los únicos sobrevivientes. El vehículo venía circulando de la ciudad de Tacna, hacia acá la ciudad de Hilo. Es muy lógico que es por el que hace velocidad, como pueden apreciar que es una curva cerrada, ha impactado en el poste que ahí lo está señalando el policía y desgraciadamente la muerte ha sido instantánea. Hasta el lugar del accidente se hicieron presentes varias unidades del Cuerpo General de Bomberos para rescatar los cuerpos y trasladarlos al Hospital John F. Kennedy de la ciudad portuaria de Hilo. Por otro lado, los choferes que cubren esta misma ruta manifestaron que una de las víctimas fue quien dio aviso del accidente. Asimismo, atribuyeron lo ocurrido a la falta de señalización que existe en la vía.